se aclara el conocimiento de uno mismo, ¿cierto? Uno como sujeto, como individuo, crece, ¿ya? Uno crece como persona con la filosofía, chillo, porque más o menos se entiende a uno mismo también y empieza a cachar, ¿cierto? Y es como a despertar, a decir, ah, estoy metido en este mundo, este mundo es cuático, no es tan simple como parece, ¿ya? Y eso estamos viendo, como dice aquí, identificando, ¿cierto? La filosofía nace por eso, yo le digo, con ese origen, ese es su sentido, aclarar el mundo en el que vivimos, ¿ya? Porque uno lo vive nomás, ¿ya? Y aparte de eso, ¿cierto? Dentro del objetivo está esta parte que usted tiene que más o menos identificar cuáles son las grandes preguntas de la filosofía. Nosotros ya vimos en el primer semestre la pregunta sobre la realidad, ¿cierto? Que era muy difícil. Ahora estamos viendo una que es un poquito más sencilla, que es qué significa conocer, ¿ya? Y eso se llama epistemología. La epistemología, chiquillo, es un estudio filosófico, ¿cierto? Del conocimiento, ¿ya? ¿Qué significa conocer? ¿Ya? Y dentro de ese qué significa conocer, nosotros estuvimos viendo que los primeros filósofos nos indicaron que tal parece que el conocimiento, chiquillos, tiene que ver con uno, con ponerse más atento, ¿cierto? Nosotros llamamos coloquialmente el ponerse como más vivo, ¿cierto? Ya, y estar ahí como, ya, ya, no puedo estar así como pajaroneando, por decirlo, en el mundo, sino que tengo que estar atento. Se quiere, hay una mano negra y que se quiere aprovechar de mí, ¿cierto? Que está manipulando los conocimientos, entonces yo tengo que despertar, si no voy a ser un borrego más, ¿cierto? En la sociedad y espero sentirse un borrego, ¿cierto? Uno siempre quiere destacar, sobresalir por los demás, ¿ya? Y entonces, en estos conocimientos, chiquillos, uno tiene que hacer eso, ya nos decían los primeros filósofos, tiene que uno lograr entender, salirse de la opinión que casi todos mantienen, ¿cierto? E investigar, ¿cierto? Dar una buena explicación, de ahí ya decía Parménia y Platón, hoy un verdadero conocimiento es aquel que uno puede explicar a los demás, ¿cierto? Sí, y Aristóteles decía, y que no está en contradicción, ¿cierto? Entonces después nos saltamos nosotros a la modernidad, ¿cierto? A 1600, 1700, y ahí ya los filósofos, bueno, algunos anteriores ya dijeron que no se podía conocer nada, ¿cierto? Los escépticos, y gracias al aporte de ellos, ¿cierto? Y de muchos otros filósofos y matemáticos, llegamos a la conclusión, ¿cierto? De que nuestro conocimiento es subjetivo, ¿cierto? Es un conocimiento que vale solo para nosotros los humanos, ¿ya? Pero que no deja de ser válido por eso, ¿ya? Que de hecho nos sirve, nos permite entender el mundo, y eso estábamos viendo ahora nosotros que gracias a todos estos estudios del conocimiento, chiquillos, se inventó el método científico, y ahí decimos nosotros que para que algo sea científico, una de las tantas características que nosotros estuvimos viendo, ¿cierto? Tenía que tener, por ejemplo, la capacidad, veíamos aquí, de usar el método científico. Y ahora vamos a repasar este video, ¿cierto? Porque aquí, más que nada, el filósofo argentino Mario Bunge nos explicaba que la ciencia, chiquillo, es una herramienta, ¿cierto? Inventaron lo humano, y se acuerdan que aquí él usaba la palabra para hacer el mundo, para enseñorarse el mundo, y hacerlo más confortable, ¿cierto? Todavía me acuerdo, tengo todavía mi memoria, que era por este lado de aquí, ¿cierto? Ya la ciencia le ayudaba, ¿cierto? al humano a enseñorarse, y a vivir en un mundo, ¿cierto? Y a entender mejor el mundo en el que yo. Y ahí veíamos entonces cuáles son las características de la ciencia. Ya, y para recordar en la clase anterior, vamos a ver una cosita aquí, mire, tengo que habilitar. Vamos a a continuar con esto, ¿cierto? Vamos a recordar algo muy importante que yo les dije, que tiene que ver, chiquillos, con algo que se llama la falsación, ¿ya? Que lo va a nombrar aquí el señor en el video. Ya, pongamos atención. Gracias. ¿Qué es la ciencia? Desde los griegos, que empezaron a rechazar la mitología, hasta hoy, que tenemos cada vez más afán de conocer el lugar en el que habitamos, el ser humano siempre ha querido comprender el mundo que le rodea. Y para entender todos estos hechos está la ciencia. Pero entonces, ¿qué es la ciencia? La palabra ciencia viene del latín scentia, que significa conocimiento o saber de muy... Uy, creo que se le quedó pegado. Perdón, 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 no se le escuchó. En el micrófono. Y ahora sí. Lo que le estaba diciendo, chiquillos, eso deberíamos tener primero que todo en claro y anotado por ahí, cierto, en el cuaderno que la palabra ciencia significa conocimiento, ¿ya? Y se refiere a todo el conocimiento que los humanos han acumulado usando el método científico. Eso es terrible, importante, chiquillos. Anótenlo ahí. Es una de las cosas más importantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando una de las ciencias, las ciencias chiquillos más o menos son antiguas, ¿ya? La matemática, ustedes saben que son de la época de los griegos, pero los nombres a las ciencias se los pusieron después, más tarde, porque uno, por ejemplo, cuando iba a la universidad en la Edad Media estudiaba filosofía, y eso era estudiar todo, ¿ya? Por ejemplo, el libro chiquillos de Newton, en donde él describe las tres leyes del movimiento, que es un libro de física, ¿ya? Ese libro se llama Principios de la filosofía natural, ¿ya? Entonces, las ciencias, así chiquillos, separadas como ya, física, química, biología, así como las conocemos nosotros en el colegio, son de finales de 1800, ¿ya? Ahí nacen las ciencias con, no, vivense para ir a, porque, de hecho, tienen que hacer en 1927, más o menos, creo que fue, los científicos chiquillos y los filósofos de la época, los epistemólogos hicieron una junta en Suiza, ¿ya? Para ponerse de acuerdo, fíjense, juntaban a filosofar sobre esta pregunta, oye, ¿qué es la ciencia? ¿ya? ¿Qué vamos a decir que es científico? ¿Por qué? Porque en esa época chiquillo había harto chanta de moda, ¿ya? Que decía, esto es ciencia, ¿cachai? Y se aprovechaba de la gente, entonces, los verdaderos científicos estaban enojados, ¿ya? Ahí se entiende, porque después ellos presentaban cosas y los trataban como charlatanes, ¿ya? El mismo Nikola Tesla, algunos de ustedes lo deben cachar, ¿cierto? Trataban de, de punarlo como se hizo hoy en día, ¿cierto? Su experimento, Tomás Edison electrocutó un elefante con los inventos de Nikola Tesla en los años 20 para demostrar que era peligroso para punarlo como decimos ahora, ¿cierto? Y eso que era mentira, ¿ya? La electricidad no producía eso, ¿ya? Y en el fondo, chiquillos, eso es lo que quiero que noten que, ¿y por qué le estoy hablando de eso? Porque, por ejemplo, dentro de toda esta pseudociencia que se le llaman, aparece en los años 20 la psicología. Para alguno que quiera ser psicólogo después, ¿cierto? Es como de esos años, ¿ya? Si bien la mente se estudia desde finales de 1800, nace con su nombre, así ya, psicología, la ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano, nace en los años 20 y a propósito de ella, se logra establecer cuál es el criterio para establecer si una cuestión es científica o no, ¿ya? Y ellos llegan a establecer que se llama criterio de demarcación, es decir, nosotros vamos a demarcar, vamos a establecer una marca bien notoria para decir si algo es científico o no, ¿ya? ¿Qué será? ¿Ellos se imaginan ustedes a qué conclusión habrán llegado? Hoy en día cambió la respuesta un poco, ¿ya? Pero ellos llegaron a la conclusión de que para que algo fuera científico tenía que tener la posibilidad de demostrarse con hechos, ¿ya? Todas sus teorías. Si algo no se puede demostrar con hechos, vale decir, con un experimento, entonces no va a ser científico. Y ahí funaron de verdad, chiquillos, a la astrología, por ejemplo, el tarot, ¿ya? Que en esa época se presentaban como ciencia, ¿ya? Y ahí perdieron su carácter, la metafísica, y por extensión, fíjese que ellos no lo tenían en sus planes, pero por extensión, chiquillos, también ahí murió la filosofía como ciencia, ¿ya? Y por eso, por ejemplo, ya dejaron de ponerle los títulos a los libros como se los ponía Newton, que repito, el libro se llama Principios de la filosofía natural, y no Principios del movimiento en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, de los años 20 para adelante, ya la filosofía también pierde ese rango de estudio como científico. Ya vamos a algo que es más importante aquí adelante, mire, pongámosle en sí. Múltiples campos. Dentro de ella podemos distinguir dos grandes grupos. Las ciencias formales, que incluyen la lógica y las matemáticas, y las ciencias empíricas, que son las ciencias sociales, que incluyen la historia, economía, antropología, y las ciencias naturales. Aquí tenemos la física, química, biología, botánica, etcétera. Ahora bien, pero entonces, ¿qué tienen que ver, por ejemplo, la física y la economía, si acabamos de decir que las dos son ciencias? La respuesta es... Justo voy a manejar la respuesta es... Ya, esto es lo otro, estamos en repaso, así, vamos rapidito, ya. En esta parte, chiquillos, ahí, usted, por ejemplo, si esto fuera un mapa conceptual, deberíamos poner la palabra ciencia. Ya, chiquillos, ya lo voy a poner ahí en mute y vamos a volver a donde está. Ya, aquí, en esta parte me gusta. Ya, ahí, chiquillos, ciencia, aquí, por ejemplo, en esta parte deberíamos poner ciencia, ya, y se separan en formales y empíricas. Ya, es como un mapa conceptual esta cuestión. Y las formales, yo le he explicado a usted la semana pasada, aquí, viene la palabra fórmula, ¿cierto? Que uno para estudiar estas cuestiones necesita conocer fórmulas nomás y echar a andar la cabeza, ¿cierto? Como los que le dan bien en matemáticas, ¿cierto? Y no necesitan un lápiz ni un papel, ¿cierto? Y mirando a veces, juegan a eso, ¿cierto? Y el profe César, ¿cierto? La profe Luisa hace en el ejercicio en la pizarra, y uno trata de resolverlo con la mente, ¿cierto? Síntoma nuclear, ahí estoy aplicando una ciencia formal. ¿Ya? Y por otro lado, chiquillos, le explicaba también la semana pasada que está en la ciencia empírica, ¿cierto? Que la palabra empírico viene de la palabra latina, ¿cierto? El latín experiencia, empiri, experiencia, ¿cierto? Y aquí están aquellas ciencias que se pueden experimentar, ¿cierto? Entonces, eso les decía yo recién a usted, mire, que en los años 20 llegaron a la conclusión de que para que algo fuera científico tenía que poder ser comprobado, ¿cierto? con hechos, ¿ya? Pero resulta, chiquillos, que ahí, por ejemplo, cuando llegaron a esa conclusión, también por extensión, aparte de morir la filosofía y a morir algunas partes de la matemática, ¿cierto? Que son netamente racionales, ¿ya? Entonces, por eso, esta cuestión de la misma ciencia, chiquillos, es filosófica y va siempre modificándose, ¿ya? Todos los días, desde que uno se desperta, hay un científico, chiquillos, que puede revolucionar el mundo y decir, no, oye, mira, encontré aquí un problema y vamos a llegar todos así, ¿ya? Esta cuestión se va haciendo día a día lo de la ciencia, ¿ya? Y por eso aquí teníamos, ve, ahora después, posterior a eso, dijeron, ah, no, miren, vamos a tener que cambiar el criterio para decir si algo es científico o no, ¿ya? Porque hay cosas que no se pueden demostrar con eso en la matemática y en otras cosas, ¿ya? Pero quedémonos en esto, miren, ¿ya? Quedamos en las ciencias por un lado que se demuestran con fórmula y en la otra que se demuestran con hechos, ¿ya? Y aquí usted tiene la historia, la economía, la sociología, que cuáles hechos están estudiando, los hechos sociales que tienen que ver con el humano, ¿cierto? Lo que hemos hecho a lo largo del tiempo, cómo nosotros nos relacionamos las cosas que usamos, ¿cierto? El valor de uso con el valor de cambio, el dinero, el truque, ¿cierto? Cómo cambiamos bienes por servicios, cómo se comporta el mercado, ¿cierto? La sociología, ¿cierto? Que estudia esta cuestión de los comportamientos humanos, sociedad, ¿ya? Ahí ve que ahí son científicos eso, y uno, por ejemplo, chiquillos, para llegar a ser de estos científicos, debería estar en el diferenciado humanista, ¿ya? Para que vean que esta cuestión, los términos son más amplios de lo que uno comúnmente cree, porque uno, sí o no, que cuando pelean y se tiran, yo sé que es de chiste nomás, ¿cierto? Pero le tiran la talla a los científicos contra los humanistas, ¿cierto? Y al final, dentro de los humanistas tenemos ciencias, entonces son todos científicos, ¿ya? Estamos todos creyendo en la misma mentira, nos vamos a dar cuenta más adelante, ¿ya? De ahí están las otras ciencias naturales que son más por decirlo de una forma exacta, ¿ya? De una forma, si subjetiva, son subjetivamente exactas, ¿ya? Y ahí tenemos la física, ¿cierto? La química, la biología, los profes traen ejercicios de nomenclatura, ¿cierto? Calcular distancia, ponerle el nombre a la célula, ¿cierto? Y esas cuestiones son así, así son nomás, ¿cierto? No tienen otras formas, ¿ya? Ya, esas son las clasificaciones, ya, ahora vamos a ver esta parte que todavía no quiero hallar, pero también está más abajo, sigamos. Ejemplo, la física y la economía, si acabamos de decir que las dos son ciencias. La respuesta es muy simple, el método empleado para estudiarlas es el método científico. ¿Y qué es el método? Eso, eso es lo que yo les decía a mis queridos estudiantes para que anoten ahí, ¿ya? Ese es el criterio, ¿ya? De demarcación final que llegaron todos estos filósofos y científicos y dicen, ya cabros, ¿saben qué? Ahora sí, miren, ya nos vimos después de discusiones y años después, ¿ya? ¿Saben qué? Para que algo sea científico tiene que usar el método científico, ¿ya? Y, ¿se acuerdan del método científico, no, niños? que me han enseñado, yo lo voy a poner aquí porque me lo sé, ¿cierto? Son cuatro pasos nomás, me lo sé porque lo inventó un filósofo, ¿ya? Que se llama Francis Bacon y son cuatro pasos nomás que tiene que hacer un científico, ¿ya? Lo primero que hace este científico tiene que tener hacer una observación, ¿ya? Repito, estoy enseñando por qué algo uno lo va a considerar que es científico, ¿ya? Por ejemplo, comparemos una ciencia con una pseudociencia, comparemos la astronomía con la astrología, ¿ya? Y vamos al ejemplo, ¿ya? Número uno, ¿ya? El astrónomo y el astrólogo tienen que hacer, ¿cierto? Como anoté ahí, una observación, ¿ya? En segundo lugar, lo que tiene que hacer el filósofo, perdón, el astrónomo y el astrólogo es plantear una hipótesis, ¿ya? Es decir, estos cabros van a observar el mundo, ¿ya? En este caso, estos son observadores de estrellas, ¿ya? Y van a plantear una hipótesis, van a mirar las estrellas, ¿cierto? ¿Ya? Son dos amigos, uno astrólogo y el otro astrónomo, ¿ya? Bueno, compadre, menos mal que viniste, ¿cierto? Sácate el juguito, mira, miremos aquí, mientas, las estrellas con el telescopio, ya, dale, están ahí, ¿cierto? ¿Playas? Mirando, ¿ya? Y entonces, ahí los cabros, los dos miran y tienen que plantear una hipótesis, chiquillos, es como decían antiguamente, cuando una persona tiene como una tinta, así como que, como que anda cachando, así que algo va a pasar, eso es una hipótesis, como una suposición, ¿ya? Lo que uno dice, ah, ya, yo supongo que va a pasar esto, ¿ya? Esa es una hipótesis, entonces, el científico plantea a continuación una suposición a partir de lo que está observando, ¿cachai? Puede estar mirando una célula, puede estar mirando el comportamiento de la sociedad, como ya vimos, puede estar mirando un ejercicio matemático bien brígido, entonces está observando y plantean una hipótesis, todo ello, ¿cierto? El matemático, ahí el profe César, dice, ah, esta cuestión se debe hacer así, yo lo he visto ahí con la profe Paola y la profe Luisa, conversan, uno piensa que la maneadía es táctil, y no, o sea, se pegan chiquillos en ejercicio, y digo, no, esto se va a hacer, ah, ya, por fin, y lo sacan, plantean hipótesis, ya, lógicas, ¿ya? Y entonces aquí tenemos a estos amigos que están mirando por el telescopio, ¿cierto? El astrólogo y el astrólogo, ¿ya? Y plantean una hipótesis, ¿ya? Entonces va uno y dice, yo creo que la luna, dice el astrólogo, yo creo que la luna hoy día va a influir en todos los que son cáncer, y los va a hacer que se pongan un poco tristes, ¿ya? Y el otro que es astrónomo, ¿cachai? Él cree que no existe una relación entre los astros y los seres humanos, entonces va a intentar quizás el desmentir al otro. ¿Ya? Oye, nada que ver, pues mira. Y entonces, ¿qué es lo siguiente que tienen que saber, tíos, para saber si los cánceres... Ahora bien, ¿cierto? Perdón, ¿qué tienen que saber para saber si los cánceres van a andar tristes esta noche que ellos dos se juntaron, ¿cierto? Tienen que hacer un experimento, ¿cierto? Que yo le he contado a usted que el nombre se llama contrastación empírica, ¿ya? Tienen un nombre científico que le ponen a la cuestión, ¿cierto? En el fondo se llama experimento, ¿ya? Y aquí obviamente tienen que hacer el experimento y juntar gente que sea cáncer, ¿cierto? Preguntarles cómo se sienten, quizás llamándolas por teléfono a través de una encuesta, puede ser preguntándole personalmente, y ahí, por ejemplo, el método va a variar, pero la lógica es lo mismo, es buscar alguna metodología para reunir la información y desmentir, ¿cierto? Ese enunciado o bien confirmarlo, ¿ya? ¿Para qué? Para que finalmente uno, por ejemplo, llegue a una conclusión. Esos son los cuatro pasos, chiquitos, de el método científico, ¿ya? Que tienen que estar ahí bien grabados en la cabeza porque yo les voy a decir que se esconde detrás de estos cuatro pasos para que después uno lo aplique a la vida y se equivoque menos, ¿ya? O en realidad aprende a equivocar. ¿Ya? Avancemos con esta cuestión que aquí él dice algo súper importante. ...con un ejemplo. Pongamos que nos preguntamos si la Tierra es redonda o plana. Planteamos entonces la siguiente hipótesis. Si navegamos en línea recta por el océano, suponiendo que la Tierra es una esfera, cuando pase un determinado tiempo volveremos a pasar por el mismo punto. A continuación, realizamos el experimento. Nos montamos en un barco y navegamos siempre en la misma dirección. Un día nos damos cuenta de que hemos pasado por el mismo lugar del que partimos. Como en este caso sí que se cumplieron nuestras predicciones, llegamos a la conclusión de que la hipótesis era cierta y de que la Tierra es redonda, dando por finalizado el método. Pero pongamos por ejemplo que más tarde viene otro científico y que tras realizar una serie de experimentos llega a la conclusión de que la Tierra está algo achatada por los polos y que nuestras conclusiones no eran del todo correctas. Esto nos lleva a decir que la ciencia no es una verdad incuestionable, sino una forma determinada de explicar la realidad. Es muy importante saber que la ciencia es susceptible a ser refutada por cualquier persona, en cualquier parte del mundo. De esta manera, si unas conclusiones de un experimento no se consiguen falsar, a la hipótesis planteada se le llama ley. Tiene el micrófono. Ahora sí, chiquillos, miren, lo que les decía. Aquí, cierto, planteó el mismo ejemplo y aquí habló de una corrección, cierto, de que efectivamente se da en cuenta que la Tierra era redonda, cierto, pero después venía otro y decía que no porque es un poquito achatar los polos, así que me alarguí, cierto, como un huevo acostado. ¿Ya? Eso es importante, cierto, lo que dice aquí la persona de que la ciencia, ¿Ya? Como bien demuestra este ejemplo que primero se dice que es redonda y después achatar los polos, la ciencia, chiquillos, es una cuestión que, como yo les dije en epistemología, la base del conocimiento es el error. Entonces uno tiene que aprender de los errores. Si no hay error, no hay aprendizaje y por eso, chiquillos, detrás del método científico, ¿Ya? Alguno, se llega a la conclusión, ¿Cierto? La epistemología llega a la conclusión de que justamente para que algo sea considerado científico o no, tiene que tener la capacidad de demostrar su falsedad. y por eso se llama falsear, dice el tipo del narrador, ¿Cierto? En el video, ¿Ya? Y la teoría se llama el falsacionismo porque efectivamente los descubrimientos, chiquillos, se van construyendo a partir de teorías que ya vienen de antes y que nosotros las vamos, como decían en la guía anterior, el criticismo, ¿Cierto? Uno se va acercando a la verdad poco a poco, paso a paso, se puede demorar años, décadas, en avanzar un paso, a veces avanza, a veces la ciencia retrocede, ¿Cierto? ¿Por qué retrocede? Porque se da cuenta de un error, pero ese retroceso implica un avance, ¿Cierto? ¿Por qué implica un avance? Porque estoy corrigiendo algo malo que tenía. Entonces, chiquillos, ahí está la cuestión de la cual uno tiene que sacar un aprendizaje que sin error no hay aprendizaje en la vida y por ende yo lo que necesito en la vida para ser grande, ¿Cierto? Es equivocarme. Mientras más me equivoque, más aprendo, más me corrijo. ¿Ya? Pero tengo que tener cuidado porque los errores de la vida, chiquillos, no es lo mismo, ¿Cierto? Que un error en un experimento cuando estamos mezclando, ¿Cierto? en un laboratorio dos cosas, ¿Cierto? Y explotan y yo tengo mis guantes, ¿Cierto? Y mis lentes, ¿Ya? Los errores en la vida, como dicen, se pueden pagar muy caros, ¿Cierto? Por eso, todos estos filósofos chiquillos recomiendan pensar antes de actuar, ¿Ya? ¿Y en qué tiene que pensar uno? Por ejemplo, en la vida cotidiana cuando vaya a tomar una decisión de la vida, ¿Cierto? ¿Hago esto? ¿No lo hago, ¿Cierto? Digo esto, a esa persona o me quedo callado, ¿Cierto? Uno tiene que aplicar este método científico y dibujarlo en su cabeza, ¿Ya? Y proponer, ¿Cierto? A ver, y si hago A, ¿Qué pasaría? ¿Cierto? Y si hago B, ¿Qué pasaría? Y si hago C, ¿Qué pasaría? Y, como yo sé si A, B o C son la mejor decisión, ahí usted tiene que tomarla a partir de el error, ¿Cierto? ¿En qué se va a equivocar cada uno? ¿Qué va a perder haciendo cada una de las cosas? ¿Cierto? Y qué va a ganar a partir de esa pérdida, ¿Cierto? Voy a perder un amigo, ¿Cierto? Pero voy a ganar quizá valentía de aprender a decir las cosas, ¿Cierto? O voy a ganar identidad, ¿Cierto? Porque, como bien dice aquí en el video, la ciencia funciona a partir de eso, del error, por eso el narrador más adelante dice, oye, si al final cualquier otro científico, ¿Cierto? En cualquier parte del mundo, por eso sale ese dibujo, ¿Cierto? Puede venir y refutar una teoría, ¿Cierto? Lo importante es que si nosotros, por ejemplo, no refutamos algo, ahí esa cuestión empieza a avanzar y empieza a llamarse ley, ¿Cierto? Y empezamos a descubrir algunas leyes de la naturaleza, ¿Cierto? Cosas que van a pasar siempre, sí o sí. ¿Ya? Y en ese proceder tibido científico es el que uno tiene que aprender, ¿Cierto? Eso se le llama, esa es la lógica del método científico tibido, que es la misma lógica que sigue la filosofía. Por eso no hay que separar la filosofía de la ciencia, sino que son parte de un mismo conjunto, de un conocimiento, de un saber general, porque si nosotros decimos que en la ciencia se aprende a partir del error, ¿Cierto? Porque un científico corrige a otro, ¿Cierto? Le corrige la teoría, ¿Cierto? Y ahí vamos sumando. En filosofía, chiquillos, pasa lo mismo. Por lo general, los discípulos, ¿Ya? Los discípulos, chiquillos, de los filósofos, son contrarios a ellos. Platón era contrario a Sócrates, ¿Cierto? Lo siguió hasta un principio, pero cuando es viejo y escribe el último libro, que se llama el libro Parménides, justamente Sócrates que ganaba todos los diálogos con todos los demás, 20 libros, en el último pierde. Como decimos, se lo pasean a Sócrates, chiquillos, en el último y le destruyen toda su teoría de la idea. ¿Ya? Yo les he contado a ustedes de Aristóteles, ¿Cierto? Aristóteles también, que fue discípulo de Platón, lo contradice y vamos sumando y gracias a esa contradicción que Aristóteles le hace de Platón, pimienta, chiquillos, tira la primera piedra para que se haga el método de la ciencia, este método científico que yo le acabo de mostrar. ¿Ya? Lo mismo va a pasar este Marx, ¿Cierto? que inventa el Marx, Marxismo, y de ahí nace el comunismo y toda la ideología de izquierda, chiquillos, no nace porque a él se le ocurre de un día para otro, nace como respuesta a su maestro Hegel que anda respondiendo a una pregunta filosófica sobre el desarrollo del espíritu humano en esta época que justo es la época de la ciencia, entonces el maestro Hegel dice, oye, parece que los humanos hemos evolucionado y vamos a llegar a conocerlo todo gracias a la ciencia, ¿Cierto? Porque mira, ahora tenemos física, química, biología, ¿Cierto? Lo sabemos todos y bueno, sí, ya estamos más bacanes en el conocimiento, ¿Ya? Pero ¿Qué es lo que pasa? Que aparece Marx, que era su alumno, ¿Cierto? Karl Marx, y le dice, oiga, profe, disculpe, pero ¿sabe qué? Para que el humano logre desarrollarse, ¿Cierto? Y pueda llegar a ser ese superhumano que usted dice que va a conocerlo todo, necesita primero y antes que todo las condiciones, tener las condiciones de vida necesarias para poder vivirlo, porque ¿Cómo va un científico a lograr ser la persona más inteligente del mundo si pasa hambre, si no tiene plata para sus experimentos, si para sus utensilios, y por eso él inventa Marx, dice, ve, lo que usted necesita primero para que nosotros evolucionemos es igualar la balanza, darle a todos la base para vivir, ¿Cierto? Y ahí él dice, ¿Sabe qué? Yo voy a inventar mi propio sistema para que todos tengamos, ¿Cierto? esa base y todos podamos desarrollarnos como dice usted, pero ese desarrollo no es inherente al humano, sino que depende de lo material, materialismo histórico se llama, ¿Ve? Hasta el día de hoy existen países, algunos menos, ¿Cierto? Que tratan de seguir esa idea de la igualdad, ¿Ya? ¿Ves, chiquillos? Esto de la ciencia, ¿Ya? Y de la filosofía son una misma cuestión, y a eso yo me refería cuando en la clase anterior les decía que yo les voy a enseñar a ustedes algo que yo aprendí a los 21 años y que es muy importante para la vida, ¿Cierto? Que es esta cuestión de que la lógica de la ciencia, ya que nosotros le tenemos tanta fe a la ciencia, la lógica de la ciencia es aprender del ensayo, del error, de la corrección, de ir autocorrigiéndose a cada rato, de pensar siempre que uno está mal y que tiene que ir mejorando, ¿Cierto? Y que uno en el fondo tiene que buscar esas experiencias que lo van a llevar a un error, o también, chiquillos, cuando algo nos sale de una manera que nosotros no esperamos y nos equivocamos, ¿Cierto? Y, por ejemplo, cometimos un error, contestamos mal de un arrebato, ¿Cierto? Que tuvimos ahí, ¿Cierto? Rompimos algo, qué sé yo, no tomarlo y achacarse, sino que verlo como una oportunidad, ¿Ya? Porque ahí está, cuando aparece el error, está la oportunidad del aprendizaje, ahí tengo que ser científico, ¿Cierto? Y aplicar el método, voy a observar, a ver, ¿En qué me equivoqué, ¿Cierto? Y empezar a plantear hipótesis y todo eso, dígame. ¿Alguien por ahí, un aporte? ¿Chiquillos? Uy, perdón. Dígame, dígame, ¿Qué opinas de lo que estoy diciendo? ¿Verdadero o falso? La verdad, no entendí muy bien, pero, es que, es que tengo problemas de conexión, por eso como que escucho cortado. Ya, pero los demás, chiquillos, alguna duda, porque lo que, el objetivo de hoy día, ya, es justamente esa cuestión, identificar, cuál es la lógica que se esconde detrás de la, de la ciencia, para que ahí podamos seguir avanzando y veamos, ¿Cierto? Estas cosas de, estas cosas, perdón, chiquillos, de, de la ciencia que vamos a ver a continuación, ¿Cierto? esto en, en esta forma, cuando nos describan cómo la ciencia explica la realidad, ¿Ya? Ya, y otra cosa, chiquillos, que es muy importante también, y que la tengan presente, aparte de todo lo que yo les he explicado ahora, ¿Cierto? De que la lógica de la ciencia se esconde en el, en que los científicos, vean, ojo, lo que les voy a decir, los científicos, chiquillos, buscan equivocarse, ¿Ya? Esa es la lógica de ello, ¿Ya? La hipótesis tiene que falsearse, demostrar ser falso, ¿Ya? Una cosa que me gusta, ¿Cierto? Que dice este video, y que es muy importante también, es que la ciencia, chiquillos, nunca lo olviden, es una de muchas formas que tienen los humanos para explicar el mundo, ¿Ya? Y que, obviamente, por las características que acabamos de decir, no es la forma más confiable, ¿Cierto? De todas. Porque se aprende a partir de puro errores, ¿Cierto? Y además, nunca vamos a saber cuando estamos en presencia de una verdad absoluta, porque lo único que nosotros hemos hecho es, como él dice, no demostrar que algo es falso. ¿Ya? No hemos podido demostrar que la teoría de la gravedad de Newton es falsa, ¿Cierto? Así que por eso la estamos considerando una ley, ¿Ya? Pero son conocimientos transitorios. Puede que eso nunca cambie y que eso sea de aquí al infinito, ¿Ya? Como puede que no, ¿Ya? Que es la mayoría de las veces. Ya, por eso ahí, ¿Cierto? En este párrafo, chiquillo, hablaba del criterio de demarcación que yo le decía, ¿Cierto? y que tiene que ver con esto y dice, mire, la característica que distingue a las ciencias empíricas de otras formas sistemáticas de conocimiento consiste en que las explicaciones científicas tienen que estar sujetas a la posibilidad de ser rechazadas empíricamente, ¿Ven? Por eso que yo mismo le acabo de decir. Ese es el criterio de demarcación final, no chiquillo, porque algo se pueda demostrar científicamente es verdadero, sino que es verdadero porque tiene la posibilidad de ser rechazado. ¿Ya? La posibilidad de ser rechazada es en realidad el criterio de demarcación que separa la ciencia de las restantes formas de conocimiento. Una hipótesis o teoría científica debe probarse empíricamente, ¿Cierto? A través de la experiencia de un experimento. ¿Ya? Una hipótesis se prueba indagando si las predicciones lo que yo digo que va a pasar, ¿Cierto? Derivadas como consecuencias lógicas de la hipótesis, ¿Cierto? ¿Concuerdan o no con los hechos? ¿Ya? Una hipótesis, ¿Cierto? Se prueba indagando si lo que yo predije ¿Ya? Ocurre o no en la realidad, ¿Cierto? Y obviamente ahí está diciendo que esa hipótesis es una consecuencia lógica de mi cabeza. ¿Ya? Como de lo que podríamos decir el sentido común. ¿Ya? Ahí eso está diciendo. ¿Ya? Que la hipótesis que uno plantea siempre tiene que seguir el sentido común. Obvio, pues si yo no voy a decir, ¿Se acuerdan el otro día que le decía del experimento si suelto el papel del libro? Mi hipótesis es que el libro se va a ir al cielo. No, pues. ¿Cierto? Eso no es lógico, no es parte del sentido común. Entonces, por eso en ese párrafo está diciendo, mire, que una hipótesis se prueba, ¿Cierto? Indagando ¿Ya? Si las predicciones derivadas como consecuencias lógicas de la hipótesis concuerdan o no con los hechos ¿Ya? Que se encuentran en el mundo empírico. ¿Ya? Una hipótesis que no esté sujeta a la posibilidad de ser rechazada mediante observación y experimentación no puede ser considerada científica. ¿Ven lo que decía ahí? Y es por eso que yo le expliqué ¿Cierto? Toda esta vuelta ¿Ya? De la hipótesis para que respondamos por ejemplo en la guía la pregunta número dos. Sé que estamos en la hora, chiquillos, pero van a tomar cinco minutitos nomás para explicar esto porque también acuérdense que nos atrasamos un poquito en la empresa porque no podía compartir tanto. Voy a explicar aquí la uno y la dos. Sí, porque el modelo atómico lo vamos a la semana que viene. Ya, chiquillos, la uno es en relación a que como usted tiene que manifestar su idea ¿Cierto? Y a propósito de toda la ciencia aquí el filósofo argentino Mario Munch dice, miren, en esta parte acá dice, mientras los animales inferiores solo están en el mundo el ser humano trata de entenderlo y le está diciendo yo le he explicado esto, oye, hay un grupo de animales ¿Cierto? que están en el mundo y que son inferiores y viven nomás y hay otros no, porque son superiores que tratan de entenderlo ahí estamos nosotros y ahí yo le he preguntado ¿Cierto? ¿Qué opina usted de eso? ¿Usted cree que existen animales inferiores? Y esto es lo importante la argumentación que usted me da porque a propósito de esto de la ciencia ¿Ya? ¿Dónde usted saca eso de que hay animales inferiores y superiores? Eso te estoy preguntando aquí ¿Ya? Y aquí en la noche dice ¿Cuál es el criterio de demarcación? ¿Ya? Eso ahí y de eso se trató la clase de hoy día ¿Cierto? Les conté la historia del criterio de demarcación ¿Ya? Propio de la ciencia empírica cuando yo le dirige a usted ¿Qué? Le conté toda la clase de vida ¿Qué hace que una cuestión sea ciencia? Al final Al final Al final chiquillos miren cuando les conté esta cuestión del amigo astrólogo y astrónomo ¿Cierto? Cuando uno de los dos quiere saber si influye o no a partir del experimento van a llegar a la posibilidad de saber si efectivamente la luna influye o no en los cáncer ¿Cierto? Pero fíjese lo que pasa miren que nosotros le vamos a aplicar la encuesta a cuántas personas del mundo para saber si esa cuestión es verdadera tendríamos que aplicarla a todas las personas del mundo que son cáncer ¿Sí o no? ¿Y eso se puede o no se puede? No se puede Y por eso la astrología no es una ciencia porque no cumple con el criterio de demarcación que lo vimos hoy día chiquillos ¿Ya? Que consiste en la posibilidad de que algo sea rechazado ¿Cierto? Como ese experimento no se puede hacer y yo no puedo experimentar ninguna relación posible entre las estrellas ¿Cierto? Y los comportamientos humanos se llega a la conclusión de que la astronomía perdón la astrología no es ciencia en cambio esa cuestión chiquillos si se puede hacer ¿Cierto? Con la astrología responder preguntas sacar cálculos matemáticos por ejemplo a partir del cálculo de la velocidad de la luz saber cuánto se demora un átomo de luz ¿Cierto? En llegar a la Tierra desde que sale del Sol ¿Cierto? Ya tenemos la distancia y tenemos la velocidad entonces sabemos que se demora ocho minutos en viajar la luz hacia nosotros ¿Ya? Y eso lo sabemos con astronomía ¿Qué significa eso? Que si un día el Sol se apaga eso va a hacer que pierda también su gravedad ¿Cierto? Eso quiere decir que cuando el Sol se apague nosotros vamos a seguir en nuestra órbita durante ocho minutos y ocho minutos después nuestro planeta va a salir disparado en línea recta ¿Cierto? Por ese cálculo genial que nos puede ofrecer la astronomía ¿Cierto? Gracias a que es una ciencia y que sus hipótesis sí pueden ser rechazadas ¿Ya? Por eso es el criterio de demarcación que vimos hoy día en la clase hoy día la guía chiquillos se mandan a fin de mes acuérdense llevamos dos semanas nosotros siempre trabajamos cuatro semanas con la guía ¿Ya? La semana que viene ya la clase va a ser más suavecita ¿Cierto? Porque vamos a ver algunas cosas prácticas de agujeros negros ¿Cierto? Y quedan de hecho quedan esas tres últimas y la última es un resumen así nos quedan dos diapositivas y ahí entregamos la guía a fin de mes Ya nos vemos chiquillos cuídense Ya nos vemos Muchas gracias que estén bien chiquillos por favor pude ser